Con mucho cariño para todos ustedes, papitos, en este día tan especial. Se amaneció y a los tartarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del botulismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día anunció. Levántate de mañana, mira que te amaneció. Bueno, pues con mucho cariño para todos ustedes, papás, en especial en el Día del Padre. Bendiciones, que se la pasen muy bien con toda su familia, en especial con sus hijos. Hasta luego, felicidades.